Estamos con el director de la Escuela Normal Superior Juan Bautista, al ver del profesor Bordón. Se tomó la decisión de suspender clases por periodos, es así, muy buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Debido a que la semana pasada hubo varios casos de paperas en nuestra institución en cuanto a lo que se respecta al nivel superior. Es un grupo de alumnas que van al profesorado y, bueno, al pasar varios alumnos, en un total de 6, 7 alumnos que habían tenido paperas, nosotros tomamos una decisión primero de informarlos a través del Centro Médico Municipal y del hospital, hablando con el doctor Ocante y el doctor Flores Durán. Entonces, y tomando conocimiento de cómo es la medida de prevención que hay que tomar ante estos casos, hemos decidido primero que el grupo de nivel superior no asista a clase por el término de los días que faltan para esta semana, para poder de esta manera que ellos puedan cobrarse y regresar a las clases. En cuanto a los otros chicos, necesitamos que las aulas estén aireadas y estén limpias para recibirlos a los alumnos. Entonces, los alumnos de turno mañana se retiran a las 12 horas y posteriormente tenemos una hora, una hora, hora y media para que las aulas se aireen y los porteros limpien. Los de turno tarde se retiran a las 4 y media de la tarde y también tenemos la oportunidad de que cuando entre la escuela de nivel superior pueda tener, y turno noche, puedan tener las aulas aireadas y ya. Pero no se sorprenden las clases, sino, digamos que se acorta un periodo, se sale antes para permitir este sistema de aireación y de limpieza de las aulas. Profesor, lo que se han detectado son 6 o 7 casos, porque la gente habla de 20 y pico casos. No, no, claro. De nuestra escuela, digamos, son casos, digamos, de un mismo curso, ¿no? Pero a su vez, ellos, claro, dentro de la familia, en cuanto con hermanos, primos, bueno, ahí también se han producido estos casos, ¿no? Pero en la escuela, digamos, tenemos casos de nivel superior y tenemos el nivel secundario de un alumno también de turno noche. Profesor, el protocolo marca que se debe suspender en determinados plazos nada más y aparte de airear y desinfectar las aulas. Profesor, exactamente. Ese sería el protocolo. Pero hay algo que es mucho más importante, que es llegar a las familias, ¿no? Llegar a las familias y decirles que ante los mínimos síntomas que tengan, dolor de cabeza, dolor en la garganta, fiebre, decaimiento, que concursa al médico en forma urgente. Posteriormente a eso, traernos a nuestra institución el certificado médico para nosotros prevenirnos de los contagios que se pueden haber producido. Estos contagios se producen a través de la saliva. En cuanto, digamos, que puede caer en una conversación, puede caer en los bancos, en un papel, el compartir el mate, el compartir una bebida, el compartir vasos. Por eso hay que tener todo, todo, todo en forma higiénica, todos estos elementos. Es allí donde tenemos la prevención. Si sienten algún problema en la casa, no lo envía a la escuela, nos trae el certificado médico. Obvio que aquí, digamos, se le van a justificar las ausencias y si llega a tener algún trabajo práctico, evaluación o algo, no, se le va a tomar y se le va a tomar posteriormente cuando regrese a la institución. Profesor, ¿hace cuánto tiempo que se desinfectó el colegio? Y ahora, dos semanas atrás que se desinfectó. ¿Y en este caso, dentro del protocolo, no marca una desinfección? No, 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 porque el virus, digamos, no se lo puede combatir con nada. Tiene muy poco vida, digamos, una vez que está en el aire. Y se ha expulsado el cuerpo. Claro. Ahora, cuando ingresó al cuerpo, sí, allí ya se lo puede combatir a través de remedio y eso ya lo hace un facultativo. ¿Algo más que agregar? No, que digamos que quedemos tranquilos, digamos que el colegio está realizando las acciones necesarias y que hasta el momento estamos contenidos, ¿no es cierto? A través del Ministerio de Salud, de la provincia, de la municipalidad, estamos contenidos. Y bueno, también el informe hacia nuestra inspección de la zona, donde también está informado de estos casos, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias.